cómo colocar tema en Shopify. Hola a todos, en este vídeo te voy a enseñar qué es lo que tienes que hacer si tú quieres cambiar el tema de tu tienda de Shopify. Para ello, lo primero que haremos será entrar en shopify.com, vamos a entrar en nuestra tienda y después, una vez que estemos aquí, en el menú principal vamos a presionar en tienda online y luego en la sección de temas. Si presionas en personalizar vas a poder modificar tu tema, pero si tú quieres cambiar de tema, puedes seleccionar alguno que encuentres en la sección de abajo, como lo son los temas gratis populares. Supongamos que yo quiero cambiar de tema a este que se llama craft, que dice craft de Shopify. Yo lo que tengo que hacer es presionar en agregar y ahora esperamos y listo, ahora dice recién agregado. Presionamos en publicar y luego en publicar. Y como lo ves, ahora en la sección de temas, hemos cambiado el tema de nuestra tienda. Ahora el tema que nosotros teníamos antes, el cual se llama down, aparece en nuestra biblioteca de temas. Si quieres modificar tu nuevo tema, lo que tienes que hacer es presionar en personalizar y ya vas a poder modificar las secciones, el color y los demás detalles de tu tienda. Si tú quieres buscar más temas, lo que puedes hacer es presionar en ir a la tienda de temas. Vas a poder encontrar temas gratis, por catálogo, según el tipo de tema que estés tocando o el nicho de tu tienda. Como lo ves, se divide por cosas para el hogar, electrónicos, comida, etcétera. Y bien, esto fue todo por este video. Deja tu like, suscríbete y si tienes una duda, déjala abajo en los comentarios.